La siguiente noticia, que Ucrania tiene 60 días para ganar. Cuando el suelo se congele, los rusos atacarán y podrán, en fin, a la guerra. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, que las noticias tampoco hay que hacerles mucho caso porque sí que hay un fondo de cuestión de que esto es una guerra de materiales, como se viene viendo desde la Primera Guerra Mundial, es decir, gana el que tiene más capacidad industrial y más aguante en consecuencia. Es una cuestión de tiempo de ver quién puede seguir reforzando y seguir empleando las fuerzas militares al ritmo en el que se están utilizando. Los rusos ahora mismo tienen la ventaja de la llegada de los movilizados, más movilizados, más entrenamiento, mejor preparación, mayor logística y ese es el fondo de la cuestión, lo que le da miedo a las fuerzas de la OTAN de ver cómo se desempeña que los rusos, en vez de tener unos 200.000 soldados, pasen a tener medio millón de soldados desplegados en la zona de operaciones de Ucrania. Esa es la cuestión de fondo. También piensan que, si está todo congelado, se podrán utilizar cualquier tipo de terreno para lanzar ofensivas y no tener que depender de las carreteras, que no dejan de ser cuellos de botella gigantescos, porque, de otro modo, se tiene que avanzar por caminos de tierra que puedan estar o bien minados o bien impracticables. Entonces, la cuestión ahí es a quién le da la ventaja el tiempo y porque, claro, evidentemente en Europa, en concreto en los países de la Unión Europea es donde más se está notando la crisis, la inflación es especialmente alta, precisamente en Polonia y en los países bálticos, en España también, no olvidemos. Y, claro, es una cuestión de a ver quién aguanta más los problemas económicos derivados de toda la guerra y quién también es capaz de mirar y atraerse otros aliados en el tablero mundial, porque ahí está la cuestión del G20 y de cómo se ha visto que es, en realidad, el G7 con otra gente más, con otros países más, porque la división ha sido muy clara. Los países del G7 dentro del G20, por un lado, a sus cosas, y los demás países del resto del mundo han estado mirando a otros temas como, por ejemplo, seguridad alimentaria y seguridad energética, mientras que desde los países de ese G7 en Bali pues solo iban a hablar de Ucrania, Ucrania, Ucrania y seguir con la retórica antirrusa que otros países como China, precisamente, han dicho bueno, esto no. Aquí hemos venido a hablar de otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!